Buenas, estaba yo tranquilamente tomándome un café mientras miraba noticias sobre nuevos libros o nuevas ediciones o libros que tienen que salir. He visto una noticia, bueno, no sé si es de verdad una noticia, y he tenido que ponerme mi capa de incoherencia para haceros este vídeo. Ahora os explicaré por qué es una capa de incoherencia. Bueno, la noticia que ha salido o se ha empezado a ver en redes, como os digo, posiblemente, o es posible que sea un fake, no se ha confirmado nada, es esto que veis aquí. ¿Qué es esto? Pues esto es que se ha anunciado que para estas navidades va a salir una nueva edición de coleccionista de Alas de Sangre y Alas de Hierro. Ya sabéis toda la polémica que hubo con la primera edición de estos dos libros, todo el follón que se montó, que son ediciones limitadas, y de repente aparece esta edición de aquí, con otros colores, otro tipo de dibujo en los cantos y tal, que hasta ahí podrías decir, bueno, pues habrá quien se lo quiera comprar y quien quiera no, porque son otro tipo de cantos rodados. Pero a mí lo que me ha cabreado no es que tengan otro tipo de colores y demás, a cada uno le gustará más o menos. Es el hecho de todos los extras que aparecen en esta imagen que dicen que va a tener. Como os digo, yo no sé si es verdad esta noticia. Lo que pone son que tendrá capítulos exclusivos al final del libro. Contenidos extras al final del libro, póster en sobrecubierta, láminas ilustradas, guardas ilustradas, forro especial, cinta de punto y punto de libro. Eso es lo que pone que tendrán estas ediciones. Y dicen que la edición de Alas de Sangre costaría 25,90 euros y la de Alas de Hierro 26,90 euros. Y además ya van avisando que el tercer volumen sale en enero de 2025. ¿Y por qué me he puesto la capa de incoherencia? Pues ahora os explico. Porque por un lado a mí esta noticia me cabrea mucho. Me cabrea mucho por todos los que somos coleccionistas, todos los que hemos peleado por conseguir la primera edición. Se ha tratado de una primera edición especial y todo. Ahora de repente, después de toda la polémica causada, aparece esta nueva primera edición, diferente, pero con unos extras y con cosas que obviamente la primera edición original no tenía. Y por un lado me cabrea mucho, me cabrea tanto que por un lado mi mente me dice que no debería comprármela, pero por otro lado mi mente coleccionista me dice que yo necesito esta colección, o sea, estas ediciones para mi colección. Todos esos extras, pues a mí me están atrayendo muchísimo y yo lo quiero para mi colección. De ahí mi capa de incoherencia, porque es totalmente coherente. Por un lado me ha enfadado muchísimo porque me parece muy mal para los fans que pensamos que esa primera edición pues era una edición especial, que sí, es una primera edición. Pero y todos esos extras, esos capítulos especiales, ese contenido extra que hablan, ahora hay ilustraciones, ahora hay tal. No sé, no sé, a mí me ha descolocado. Como os digo, yo no sé si es verdad la noticia. Ya veremos si a lo largo de los días aparece más información sobre ello y nos enteramos si es verdad o no. Y si fuera verdad, vosotros os lo comprarías, yo, aunque esté enfadada, me lo compraría.